Bueno, pues aunque salgo aquí al escaño, intervendé brevemente porque creo que esta moción, y no os ofende a usted, señora Pérez, tiene poco recorrido práctico. No solamente porque no vaya a salir por voto, sino en sí misma, yo creo que su justificación es bastante débil. Es verdad que a algunos grupos les viene bien para hablar de todo, menos de lo que dice la moción, pues hemos oído hablar aquí de autovías que se adelantaron, de, bueno, de miles de cosas que realmente no tienen que ver con la moción, yo no voy a entrar en este tipo de cuestiones. Decirle que entiendo su postura en cuanto a la primera parte de la justificación. Usted dice que, bueno, pues que ha habido unas prácticas abusivas con estas y otros productos complejos, que se firmaban con clientes que no comprendían las obligaciones que conllevaban. Estamos de acuerdo, estas operaciones, pues evidentemente requieren un conocimiento, y de hecho ya se han tomado medidas y hoy en día las entidades financieras exigen unos test que, bueno, igual no son fiables del todo, pero al menos los hacen para saber si los clientes tienen ese conocimiento para distinguir lo que van a afirmar en este sentido. El problema de su moción, que a veces, la verdad, oyendo a los que me han antecedido, casi apetecía que saliera, y me han entendido por qué, es que partiendo de un supuesto que puede ser más o menos correcto, cuando hablamos de personas físicas, de clientes particulares, usted pega un salto tripe mortal y pretende que la Administración Federal de Navarra emprenda una acción que no solamente está destinada al fracaso, sino también, desde mi punto de vista, perdóneme, hacer el ridículo. Bueno, ya sabe usted aquel dicho que entre lo sublime y el ridículo no hay más que un paso, creo que lo decía Napoleón, y esta moción tiene toda la pinta de ir por aquí. Usted, bueno, pues ya ha descrito lo que son estos dos productos, un producto, pues el collar tiene su sentido, en el sentido de que cuando se firma un crédito con un tipo de interés variable, pues al cliente le da más seguridad tener unos topes, eso se prima, y usted le ha llamado, esa prima la ha llamado, pues no sé qué le llama, pérdida, bueno, eso es una prima que lleva el contrato. Y el swap sí que es una operación un poco más, una permuta financiera, es un intercambio de flujos, tiene una cierta mayor complejidad, yo la verdad es que me lo he tenido que estudiar, había hablado muchas veces de estas operaciones, pero no sabía exactamente en qué consistían, y realmente tiene su complejidad y desconozco por qué se firmaron. Lo que sí no parece, cuando entra usted a justificar el por qué actuar lo mismo que otros que han ido contra estas prácticas y que han resultado en multitud de contratos anulados por los tribunales de justicia, usted cita una serie de casos que es cuando el cliente no sabe o no comprende lo que firma, y usted ha dicho, no, pues es que quiero entender qué es esto y que además, aunque sea el consejero, pues no entendía. Hombre, yo creo que usted, en fin, usted sabrá que el consejero no va y firma a lo que quiere, eso es imposible en la administración foral. Usted dice, voy a firmar un préstamo, llámenle ustedes al notario que voy a firmar un préstamo con esta caja y voy a firmar estas cosas, hombre. Esto, hay una, hay toda una administración detrás, hay un departamento de economía y hacienda con gentes a las que se les supone, como en la mini el valor, se les supone el conocimiento de estas materias, y por lo tanto examinan la procedencia, hay otros filtros, hay un filtro de intervención, de gasto presupuestario, etcétera, 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 que dan el visto bueno. Y sin eso, no se ha dado adelante. O sea, ¿ha visto usted estos expedientes por si tenían alguna falla en estas cuestiones? Yo creo, yo creo que no. ¿Que la entidad financiera no ha informado debidamente al cliente? Hombre, pues en este caso el cliente, como no es un primo que no hay siquiera hecho el test, tampoco ha hecho el test la administración, ¿no? Se supone, pero yo quiero entender que no es un cliente cualquiera, que es un cliente con conocimientos, etcétera, etcétera. La mayor prueba de esto es que usted ha querido citar algún caso prototípico de una administración que ha actuado y ha citado un pequeño ayuntamiento. Si el señor Aramburu era conocedor por sus preguntas de esta cuestión y se ha informado, ¿no cree usted que ya estaría actuando? ¿O qué pasa? ¿O es que el señor Aramburu, pues ante un hecho lamentable como el que usted escribe, pues se queda paralizado y dice, bueno, pues no voy a actuar. Eso es como increíble, ¿no? Por lo tanto, yo creo que según las circunstancias del mercado financiero, siempre se busca por parte de los clientes, en este caso las administraciones, la solución menos onerosa porque nadie quiere pagar más. Y esto se lo concedo a todos los consejeros de Hacienda, los de antes y los de ahora, no me cabe duda. Por lo tanto, ¿la administración de la comunidad rural no comprendía lo que firmaba? Parece dudoso. La entidad financiera Caja Navarra no le informó o advirtió de los riesgos que incurría. Seguramente sería innecesario. Vamos, segurísimo. Y el acuerdo que le propuso la Caja estaba viciado de antemano. Bueno, en todos los casos, pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Son tontos todos los de Hacienda? Pues yo creo que no. Por lo tanto, bueno, yo no me veo al señor Aramburu justificando ninguna de estas razones ante CaixaBank. No sé qué quiere que le diga. No es el caso, como le he dicho antes, de un ciudadano que no ha hecho el test de conocimientos financieros. Es el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, no cuente con nuestro voto afirmativo. Nada más y gracias.